En uno de sus conciertos llevado a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, Katy Perry recibió su peluche del Dr. Simi. El video de Katy Perry recibiendo al Dr. Simi fue compartido en TikTok por el usuario Pablo Ahumada y de inmediato comenzó a hacerse viral. Y es que pese a que la cantante lo recibió, al parecer no le gustó el famoso peluche mexicano que le llevó su fanático. En el TikTok se ve como luego de que Katy Perry tomara al Dr. Simi, se le muestra al público y finalmente se lo regresa a su fanático que se encontraba en primera fila. En redes sociales la acción de la cantante fue muy criticada por los usuarios, sin embargo no se ganó el rencor de sus fans quienes apreciaron que lo haya tomado y devuelto en lugar de arrojarlo o de tirarlo. Además cabe mencionar luego de este primer intento, Katy Perry se quedó con el Dr. Simi luego de recibirlo de otra fanática a la cual invitó al escenario. Gracias por ver el video.